Si sos comerciante sabrás muy bien que nuestra atención tiene que estar puesta en varios asuntos a la vez. Por este motivo es muy frecuente que descuidemos la atención de nuestro cliente y además se nos escapen algunas situaciones que no llegamos a atender. Te voy a recomendar este sensor de movimiento que vas a colocar en la puerta de entrada de tu negocio. Te va a avisar cuándo entra alguien y cuándo sale y vos vas a poder estar más relajado atendiendo a tu cliente como corresponde sin estar pendiente de otros asuntos. Funciona con tres pilas AA y viene con un soporte y cabezal de movimiento para que puedas colgar y direccionar a donde necesites. Tiene interruptor de encendido y apagado y podes elegir entre gran variedad de seminarios. Espero que te haya gustado esta propuesta. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y que nos dejes like en el video. Para comunicarte con nosotros podes hacerlo a través de WhatsApp o visitar nuestra web y también podes seguirnos en Facebook y en Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades y no perderte ninguna oportunidad. ¡Gracias!